No tengo grandes referentes pero sí que podría decir un nombre que es Rafa Nadal por todo el tiempo que lleva en la élite creo que es difícil llegar arriba pero más difícil es mantenerse entonces creo que en ese sentido pues es un gran referente para el deporte español y para el deporte mundial y en el caso de la natación hay una nadadora Katinka Hotsu que ha cambiado un poco la visión de la natación, la está intentando profesionalizar cosa que es difícil para los nadadores y que de momento no lo tenemos y en ese sentido creo que ha abierto muchos caminos y por eso es un gran referente Si me pongo a pensar sobre todas las temporadas que han ido pasando quizá el mayor éxito que he conseguido fue en 2015 por la medalla de bronce en Kazán pero creo que al final en todas las temporadas he conseguido alguna cosa o algún objetivo que me había marcado en este caso Kazán conseguí la medalla que fue en 2015 en 2016 conseguí nadar mis primeros Juegos Olímpicos en 2017 pude hacer dos finales en un campeonato del mundo tanto en 100 como en 200 braza que nunca había conseguido en 2017 fui campeona de Europa así que creo que no he tenido una gran temporada sino que creo que algo que me define es como ser constante y tener pues no grandes éxitos pero poquitos y continuos Los tratamientos de Indiva me gustan mucho porque combinan la terapia pues del masaje que me puede hacer mi fisio de manera normal con sobre todo lo que noto es cuando hay calor y esa sensación como de relajarte, de bienestar y realmente pues salgo de aquí como renovada Bueno, a nivel de deporte la natación es una disciplina donde hay muy poco impacto por no decir nada lo que sí que tenemos son lesiones por repetición en este caso de hombros estamos hablando de deportistas que suelen hacer unas 8000 brazadas al día así que por narices hay procesos patológicos donde hay repetición, rozamiento, líquido y en el caso más personal de Jessy la última lesión que hemos tenido fue un tema de rodilla una mezcla entre el deporte en seco que hace para preparar como es el correr y demás y su disciplina que es la braza también implica que haya momentos donde la rodilla se ve más implicada Bueno, personalmente creo que sí que la fisioterapia realmente aumenta el rendimiento de un deportista simplemente porque es como una manera o lo hablamos así con Ruska de pasar por boxes y es como que él me pone a punto pues para seguir entrenando durante la semana para estar a tope al día siguiente al final no es que me haga bajar segundos sino que me permite entrenar mejor al día siguiente y me permite pues prevenir lesiones e incluso trabajar mejor la fuerza pero sí, realmente es algo que me he dado cuenta con el tiempo, con la edad al principio no le daba tanta importancia y ahora cada vez más Sí, yo al final pienso que lo importante es tanto el trabajo de prevención como el de tratamiento porque no sois pacientes que podamos decir bueno y ahora descansame 24-48 horas sino que el tratamiento es para que a la misma tarde o al día siguiente podáis volver a estar al máximo rendimiento entrenando y por eso al final es casi obligatorio pasar por boxes como hemos dicho